Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto poder compartir con ustedes en su espacio de prevención, diagnóstico y tratamiento de las principales enfermedades del cuerpo humano, como es Saluda el Día. Saludar a todas las personas que están en nuestra sintonía en señal abierta por el canal 2 a través de los cable operadores Servicable y TV Cable. De igual manera en nuestro sitio web www.academia.tv.es para que puedan conocer un poco más de nuestra programación y contenidos horarios de emisión y volver a reproducir algún tipo de programa que haya sido de su interés. De igual manera invitarles a seguirnos a través de todas las redes sociales como arrobaacademia.tv.es en Facebook, Instagram, X, YouTube y TikTok. En esta tarde vamos a abordar un tema muy importante y por eso también les invitamos a interactuar a través de nuestro Facebook Live en directo como en la línea de WhatsApp que se encuentra habilitada para todas sus preguntas e inquietudes. Hoy vamos a tratar un tema en el área de la dermatología como es el melasma, los tipos, las causas y el tratamiento. Para hablar sobre este importante tema en esta tarde nos acompaña el doctor Juan Pablo Valdivieso, especialista en dermatología. ¿Cómo está estimado doctor? Un gusto que nos acompañe en este espacio. Pues siempre bienvenido y gracias por su predisposición. Muchas gracias Lorena. Para mí es muy importante a través de la pantalla dar a conocer esta enfermedad que es muy frecuente y qué connotación tiene en el impacto social de los pacientes. Para mí un placer y muchas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a usted estimado doctor. Y sí, justamente vamos a hablar del melasma o comúnmente como algunas personas lo suelen denominar, especialmente nuestras abuelitas, nuestras madres como el famoso paño. Vamos a hablar un poco acerca del melasma y quisiera partir por esa definición, ese concepto de esta patología dermatológica que como usted lo hacía referencia es muy común en nuestra población. Bien, el melasma es una enfermedad de la piel, es una de las consultas más frecuentes que tenemos en el día a día y como usted lo nombró se denomina melasma, paño o cloasma. Esos tres términos son los que identifican esta patología. Es un trastorno pigmentario, es decir, que genera una alteración en una célula que se llama melanocito y produce ciertas características como por ejemplo las manchas que son muy pigmentadas y que se distribuyen generalmente en la cara de los pacientes. Entonces esto tiene una connotación, como decía, en el impacto de la vida, del día a día, porque el paciente se siente muy extraño con esta alteración en el pigmento y genera estas manchas que son bastante incómodas para el paciente y no solo para el paciente sino también para los familiares del paciente. Claro que sí, importantísimo entonces también hablar de ese factor emocional, físico, estético que tiene este tipo de condición y patología como es el melasma. Ahora doctor, hablando de factores de riesgo o de causas que provocan sin duda este tipo de patología, sabemos que generalmente o tiene una mayor incidencia en el sexo masculino y es por ello que quisiéramos saber cuáles son esos factores que se predisponen. ¿El factor genético tiene algún tipo de relación con esta enfermedad o no? Sí, la etiopatogenia, quiere decir la causa del melasma, no se conoce a ciencia cierta. Hay muchos estudios en los cuales se ha revelado que existen ciertas alteraciones genéticas, factores ambientales como por ejemplo la exposición a la radiación ultravioleta, la toma de anticonceptivos y es por eso que cerca del 11.5 al 50% se presenta esta enfermedad en personas embarazadas y también en personas que toman anticonceptivos. Por lo tanto es más frecuente en las mujeres que en los varones, sin embargo eso no es exclusivo de las mujeres, puede también desencadenarse en los varones, sin embargo es más frecuente en las chicas, en las mujeres. Perfecto, vemos que como factores de riesgo está el tema hormonal, el hecho de estar en el periodo de gestación, que vemos mucho que a pesar de que muchas chicas también nos comentan y valga la redundancia y nos dicen, no es que tengo todos los cuidados de mi piel para evitar que justamente me salga el melasma, hago mi rutina facial, me cuido muchísimo de la exposición solar, sin embargo existe ya esa predisposición a existir este tipo de manchitas, generalmente suele darse en la frente, en algunas áreas específicas y que tienen características como que muy particulares, y eso también quisiera mi estimado doctor poder conversarlo, sobre esas características que hacen del melasma diferente a cualquier otro tipo de mancha que pueda aparecer en nuestro rostro o en nuestra piel en general. Así es, el melasma también se considera como una enfermedad crónica y la cronicidad de esta enfermedad hace que existan muchos tratamientos fallidos, múltiples interconsultas con varios colegas, entonces el paciente por lo general ya viene multitratado, es decir, con varios elementos que tratan de mejorar estas manchas y hay que caracterizarlas bien y diferenciarlas de lo que podrían ser los carcinomas o los cánceres de piel, porque no todas las manchas son melasma y no todas las manchas son cáncer de piel, entonces es necesario utilizar la clínica, es decir, la visión del médico especialista para determinar estas manchas irregulares que se localizan, como bien usted lo dijo, en la zona centrofacial, en la zona malar, en la frente, en el mentón, y también existen manchas que podrían ser melasma que son extracutáneas, es decir, extrafaciales, perdón, o sea, fuera del rostro, al menos en escote, en hombros, también hemos visto pacientes que desencadenan este tipo de melasma que es un poco más extenso, por lo tanto hay que saber diferenciar a través de la clínica, como punto número uno, segundo, la utilización de una luz especial que se llama una luz de Wood, que nos va a permitir observar hasta dónde está el pigmento, porque existen varios tipos de melasma, por ejemplo, los melasmas que son epidérmicos, es decir, que son superficiales, los melasmas que están en una zona de la piel que se llama dermis, sí, que es un poquito más profundo, y los melasmas que son de tipo mixto, es decir, que están tanto en la superficie como en la capa de la dermis, entonces, una vez que nosotros hayamos diagnosticado el melasma, ya sea por la clínica, punto número dos, que veamos a través de la luz de Wood, y la dermatoscopía, que es a través de un lente que nosotros utilizamos para aumentar las características, o los patrones de estas manchas, nos determinan si el paciente realmente tiene un cloasma, o tiene alguna alteración del pigmento, estas pueden ser los famosos léntigos, sí, que son lesiones del sol, los léntigos actínicos que les llamamos, las pecas, los nevos, o los lunares, que también tienen ciertas características similares al melasma, por lo tanto, es importantísimo la consulta con el dermatólogo, para que él pueda determinar si realmente se trata de un paciente que tiene un melasma, versus un paciente que tenga alguna alteración, sea benigna o maligna, de tipo cancerígena. Perfecto, entonces, como vemos, la valoración física, aquí es muy importante el hecho de acudir con dermatólogos certificados, para que puedan realizar el tratamiento, y la diferenciación entre el melasma, u otro tipo de patología a nivel de nuestra piel, o de nuestra dermis. Ahora, doctor, algo que también es sumamente importante hablarlo, es de los fototipos de piel, hablando de fototipos, ¿cuáles son los más sensibles a que aparezca el melasma, el cloasma, o como decimos, también el paño? Bien, hay una clasificación de los fototipos, que justamente para nuestros amigos televidentes, para que se entienda de mejor forma, generalmente afecta a fototipos 3 y 4, ¿qué quiere decir eso? Personas que tienen la tez, digamos, del rostro, de una coloración marrón, ¿sí? Es decir, en personas de habla hispana, en personas que sean de la India, entonces, tienen mayores, tienen mayor prevalencia en esas personas, ¿sí? Tienen mayor prevalencia e incidencia en esas personas, que tienen la tez un poquito más oscura. No es lo mismo en personas que tienen fototipos tipo 1 y 2, que son personas blancas, con tez blanco, que también pueden desencadenar melasma, pero con menor frecuencia. Perfecto. Es importante también saber esos fototipos de piel, en los cuales existe una mayor alteración del melasma. Otra de las consultas, doctor, que quisiéramos conocer, es, por ejemplo, en el tema de los anticonceptivos, como usted y yo lo hacía referencia, ¿no? El hecho de que estos muchas veces contienen hormonas, como estrógenos, progesterona y demás situaciones, puede haberse afectado quizás también en cambios en la coloración de la piel. Recordemos que existe mucha relación entre los anticonceptivos y nuestra piel, ¿no? Muchos de ellos desencadenan algún tipo de reacción a nivel cutáneo. ¿Qué es lo que podemos decir con respecto a los anticonceptivos y el melasma? Bien. Los anticonceptivos, como bien dijimos, es uno de los factores que puede exacerbar o puede presentar un tipo de melasma, debido a que contienen estrógenos y progesterona, que son los dos elementos, las dos hormonas que contienen los anticonceptivos. Por lo tanto, estrógenos y progesterona pueden estimular la vía de la melanogénesis, es decir, de la formación de melanocitos y formar o desencadenar un melasma. Por lo tanto, los anticonceptivos están relacionados directamente con la exacerbación o la presentación del melasma. Eso es cierto, digamos. Perfecto. Otra de las condiciones que sabemos es a lo largo de la vida y en los diferentes procesos que como mujeres nosotros vamos pasando, ¿no? Y es la etapa de la premenopausia, la menopausia o la posmenopausia. ¿Dentro de este periodo de la mujer también puede aparecer quizás melasma? Puede aparecer, el melasma no busca presentarse en personas, digamos, de ciertas edades. Lo que sí es cierto que la mayoría de personas que presentan melasma están entre los 25, 35 años. En la edad fértil, ese es el punto clave en el cual uno puede también indagar y tomar nota, digamos, de esas personas que están en ese rango de edad y que presentan manchas nos puede direccionar al diagnóstico de un melasma, por supuesto. Es en mujeres en edad fértil. Perfecto. ahí vemos también en donde existe mayor incidencia del melasma y por qué la importancia de tratarlo a tiempo. Doctor, cuando vemos una mancha en nuestra piel, sea cual fuere la causa, siempre es importante acudir a un dermatólogo. Y lo digo porque hoy en día, a través de las redes sociales, vemos videos que se viralizan muchísimo, donde se aplican quizás antioxidantes, productos dermocosméticos, cosméticos o incluso dermatológicos, pero sin una prescripción médica de una manera indiscriminada que utilizamos incluso para el skin care normalmente de nuestra rutina diaria. ¿Qué puede hacer o cómo puede afectar el hecho de prescribirnos de forma, esta automedicación que solemos hacerlo sin tener en cuenta una valoración por parte de un dermatólogo y cuando tenemos ya de base una patología como es el melasma? Claro, es bastante sencillo el momento en que un paciente viene multitratado o automedicado. Esa piel de la que probablemente no sea un melasma y si es que el paciente coloca o aplica dentro de su skin care y genera una alteración en la piel, ya sea de tipo inflamatorio como los famosos eczemas, cuando se utilizan una serie de ácidos que contienen los despigmentantes, que generalmente son los fármacos que comúnmente se usan y generan estas dermatitis de contacto, estas inflamaciones que el paciente a la final va a tener un empeoramiento de sus manchas, si es que no toma las medidas correspondientes. Por lo tanto, repito que lo más importante es el diagnóstico del melasma, evitar la automedicación y la colocación de crema si no sabes primero tu fototipo de piel, si no sabes si es que realmente tienes o no tienes melasma, porque hay personas que ven en el TikTok, ven en el Instagram, productos que salen y que venden porque muestran resultados que capaz no son verdaderos y el paciente se conmueve y dice voy a adquirir esta medicación y me voy a colocar. No va a pasar nada, pero sí pasa y pasa mucho. Por lo tanto, todos los pacientes que se colocan este tipo de productos vienen con estas alteraciones de la piel que son las dermatitis, las famosas dermatitis, las inflamaciones, las descamaciones, el prurito, la picazón en el rostro y el empeoramiento generando una mancha posinflamatoria que se llama y que es más difícil de tratar que el mismo melasma. Si bien el melasma al ser una enfermedad crónica, recurrente y que muchas de las veces nos cuesta y es un desafío para el dermatólogo y para el paciente que cumpla el tratamiento, porque eso es otro tema que también ya lo vamos a tocar, entonces hace que el paciente no se sienta cómodo, que el paciente haga cosas indebidas y que produzca un empeoramiento de la situación, es decir, de la condición del melasma. Perfecto doctor, la exposición solar sin duda alguna es importantísimo poderlo abordar, tratar y creo que en todas y cada una de las enfermedades de la piel. Muchas veces tenemos como una idea errónea, falsa como población en general y decimos, bueno, no hay sol o yo paso adentro, no tengo esta exposición en exteriores y no utilizo el protector solar porque simplemente no tengo esta exposición directa al sol. Pero recordemos que es importantísimo el hecho de colocarnos protección solar independientemente o no haya sol, si estemos o no en los exteriores, siempre importante colocarlo y la reaplicación del protector solar cada tres horas, cuatro horas, dependiendo de cada uno de ellos y también del uso de nuestros celulares porque recordemos que la luz azul también tiene una incidencia en ello. ¿Cómo puede marcar el tema de la exposición solar, la radiación azul que emiten las pantallas en el caso del melasma, doctor? Bueno, eso es un tema muy controversial, es muy discutido, sin embargo hay estudios bastante serios que justifican y que imponen el uso del protector solar. Para mí es un pilar fundamental el uso de la fotoprotección, ya sea con protectores químicos o bloqueadores solares que contienen ciertas sustancias que hace que refleje la radiación ultravioleta. Tenemos varios tipos de luz, como por ejemplo la luz visible, el infrarrojo, la radiación ultravioleta tipo A, la radiación ultravioleta tipo B. Entonces la mejor manera para contrarrestar este estímulo, porque la luz estimula esta célula que se llama melanocito y empieza a generar melanina, ¿no? Y esa melanina obviamente se va depositando en zonas de la piel y genera el melasma. Por lo tanto, el uso del protector solar, sea afuera o adentro, es importantísimo que utilicemos. Generalmente recomendamos un factor de protección solar que sea más de 30 y que sea aplicado cada dos o cada tres horas, dependiendo del grado de melasma que tenga también el paciente. Sin embargo, a todos los pacientes recomendamos el uso del protector solar que es importantísimo, es esencial para evitar la cronicidad y la reexposición de la radiación ultravioleta. Ahora doctor, por ejemplo, ¿cómo es el hecho de tener melasma? ¿Interfiere un poco la piel que tenga el paciente? Es decir, por ejemplo, si tiene una piel grasa, una piel mixta, una piel seca, ¿va a ser diferente las líneas de tratamiento? Por supuesto, eso es muy importante reconocer, como decíamos, el tipo de piel, si tiene una piel mixta, si tiene una piel mixta con tendencia al acné, si tiene una piel seca, si tiene una piel hidratada, deshidratada. Hay un sinnúmero de variaciones en los tipos de piel, sin embargo, hay un pilar fundamental en el tratamiento del melasma que se basa en la utilización de los despigmentantes de forma responsable y correcta y también pues la protección solar. Sin embargo, cuando utilizamos esas dos terapias que son el pilar fundamental para el tratamiento del melasma, es importante también utilizar cremas humectantes que tengan la cosmética adecuada para pacientes que tienen piel acnéica. Por ejemplo, no vas a decirme, doctor, es que yo tengo acné y tengo manchas, usted me está dando una crema que puede ser muy espesa, con contenido más graso y eso repercuta en mi tipo de piel. Por lo tanto, hay que saber también la cosmética que es amplia para utilizar en este tipo de pacientes. Por lo tanto, el tipo de piel es importantísimo y en base a eso utilizamos ciertos despigmentantes, a ciertas concentraciones, el número de veces que se tiene que colocar y cuánto tiempo. Generalmente, nosotros hacemos tratamientos entre los seis, ocho meses que recién se empieza a ver un cambio. Eso es otra cosa muy importante que el paciente es impaciente. Entonces, quiere tratamientos rápidos, quiere tratamientos ese momento, no más de diez días y por eso es que la comercialización de todos estos productos tiene un impacto en el paciente. Porque el paciente va a ver un producto que le va a eliminar las manchas en dos, tres días, lo va a adquirir, pero no sabemos qué contiene, qué efectos adversos puede generar. Por lo tanto, es importantísimo que nosotros determinemos cuáles son los fármacos para cada paciente. Es decir, hacer una personalización de los tratamientos. No a todos se les pone lo mismo o se les indica lo mismo, se les prescribe lo mismo, no. Hay que ver cada paciente. Cada paciente es diferente, cada tipo de piel es diferente. Por lo tanto, la base, sí, obviamente son los despigmentantes, la protección solar, la crema hidratante, humectante, pero sí hay que saber a qué nos enfrentamos. Igual las edades, ¿no? Porque no es lo mismo tener una chica que tiene unos 15, 20 años y que tiene ya melasma versus una persona que está alrededor de los 50 años. Claro que sí. Entonces, todo es importante, estos parámetros, estas situaciones que hay que ir valorando, individualizando el tratamiento de acuerdo a cada caso. ¿En qué momento, doctor, acudir al dermatólogo? ¿Por qué vemos una mancha en nuestra piel? Independientemente o no, como lo decíamos, se exacerba quizás en el tema de la gestación, en la lactancia muchas veces, o con el uso de los anticonceptivos, pero para tener un diagnóstico claro, preciso, como usted lo decía, a través de todos los métodos que ustedes utilizan en la valoración física, el dermatoscopio, esta luz de la que nos hacía referencia, ¿por qué es importante esa primera visita? Hablar un poco de las expectativas del paciente porque piensan que a veces es magia, ¿no? Que ya voy a estar en 10 días perfecto y esto no suele suceder de esta forma. Es muchas veces un trabajo continuo, disciplinado por parte del paciente para ver esos resultados que esperamos, ¿no? Es así. Pacientes que han venido a nuestra consulta, por supuesto, que cuando están sin manchas o cuando hayan atenuado las manchas, están muy contentos, muy felices, ellos se sienten demasiado bien, pero a veces las expectativas son muy altas, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que hacer es acudir al dermatólogo para diferenciar que no sea una lesión maligna y que realmente se trate de un melasma. Una vez establecido que sea un melasma, procedemos al tratamiento. Estos tratamientos, como les digo, generalmente pueden abarcar inclusive hasta un año, pero la constancia está en el éxito del tratamiento. Y diríamos que un 60% de los pacientes depende de los pacientes más que del médico, porque el médico a la final ya tiene un 70% asegurado en el diagnóstico y el 30% ya depende del paciente que cumpla a cabalidad los tratamientos. Eso es básico, es importantísimo. Y conversar con el paciente, eso es muy importante desde la parte psicológica, porque como tiene un impacto en la vida social, económica, inclusive porque hay pacientes que han gastado demasiado dinero en varias cremas, lociones, pomadas, se han hecho múltiples tratamientos, los famosos láseres que también vamos a tocar ese punto, en donde dicen, no, yo ya me hice muchos tratamientos, doctor, ya me hice láser, ya me hice varios tipos de láser, me puse los peelings, me apliqué los peelings químicos, me hicieron dermoabrasión, me hicieron punta de diamante, me dieron todas las cremas habidas y por haber y uno queda con esa cuestión que dice, bueno, ¿ahora qué hago? Porque es como que me ataron de las manos y ya no tengo más alternativas porque se ha usado todo. Claro que se puede usar eso, pero de forma responsable. Entonces, utilizando de forma responsable hace que veamos mejores efectos, mejores cambios en el paciente. Perfecto, entonces es sumamente importante el hecho de acudir al dermatólogo, siempre realizarse cualquier tipo de procedimiento de la mano de un profesional certificado, por favor, aquí siempre recalcamos eso, como población en general acudir a un dermatólogo, no hacerlo porque quizás un producto se hace viral a través de una red social o porque vemos remedios caseros que incluso lo aplicamos en la cara con efectos secundarios bastante lamentables, y decimos, no, pero es que simplemente, no sé, me ocurre, es la miel, es la avena o es cualquier tipo de situación, pero recordemos, son productos comestibles, están hechos para nuestra alimentación, no para aplicarlos en el rostro, porque eso también es muy común que vemos, por ejemplo, el gel de la sábila que lo utilizan para cierto tipo de situaciones y muchos más que vemos que incluso le dan un uso cosmético. Hablemos también de esto, doctor, de estos remedios caseros que se viralizan también demasiado en redes sociales, vemos incluso mascarillas de arroz y demás situaciones que supuestamente, lo digo entre comillas, atenúan las manchas, pero los efectos secundarios que me imagino que usted ve en consulta deben ser también realmente catastróficos. Generalmente, es curioso lo que acaba de mencionar porque los ácidos que uno aplica o que vienen generalmente en los fármacos que nosotros aplicamos para el melasma, provienen de las frutas a veces. Entonces, esos ácidos, como por ejemplo el glicólico, el ácido mandélico, el ácido acelaico, que son los más frecuentes que uno va viendo en las redes sociales o inclusive en la prescripción de cada fármaco, entonces, provienen de ahí, ¿no? De algunas bacterias y también de la cuestión de las frutas y de los vegetales. Entonces, empiezan a aplicarse esos productos que son caseros. Lo que yo digo, la comida es para comer, no para aplicarse en el rostro. Por lo tanto, eso está totalmente contraindicado. No soy muy partidario de la utilización de ese tipo de terapias. Entonces, justamente, pacientes que vienen y dicen, ya me he aplicado todas las mascarillas que vi en el internet, inclusive he generado, he molido aspirinas y me he puesto las aspirinas en el rostro porque eso tiene ácido salicílico y yo escuché que el ácido salicílico también me va a pelar, me va a despigmentar. Entonces, se escucha una serie de cosas, pero eso es algo que se hace en casa, no es algo casero, que no tiene su evidencia científica, como por ejemplo los productos que son testeados y que ingresan bajo una regulación total por parte tanto de la FDA como de las, digamos, de las empresas que tienen que ver que el producto realmente tenga su uso válido. Claro que sí, es sumamente importante ello. El tema de los peeling, doctor, eso también vale la pena aclararlo y decirlo que se lo debe hacer por parte de un profesional dermatólogo porque si bien es cierto, en nuestro medio existen cosmetólogas, dermocosmiatras y demás que no, obviamente no vamos a cuestionar su trabajo, pero en el tema de los peeling sí es un área aparte a ello, ¿no? Sabemos que quizás para una limpieza facial nos puede ir muy bien con este tipo de profesionales siempre y cuando obviamente conozcan del tema, pero en el tema de los peeling faciales, ya que son químicos muchas veces de ellos, va a haber un proceso en nuestra piel incluso que se produce luego de la aplicación de ellos y por eso la importancia de hacerlo con un profesional certificado, no hacerlo en casa porque también existen algunos peelings, no vamos a hacer referencia a ninguna marca comercial, pero muchos de ustedes sí saben a cuáles exactamente estamos haciendo referencia, que se lo aplica generalmente en forma de gota sobre el rostro y tienen efectos nocivos. Sabemos que el peeling es una de las líneas de tratamiento también para el melasma, doctor, pero en qué casos se puede aplicar, en qué casos no se puede hacerlo, porque eso también, como usted lo decía, hay que individualizar en cada paciente la aplicación o no o el hecho de realizar un peeling o no o descartarlo de acuerdo a cada persona. Los peelings químicos, como su nombre dice, peel en inglés quiere decir pelar, y a veces el paciente busca pelarse y dice, doctor, yo quiero que mi piel me salga todas las manchas, las espinillas, los granitos, los barritos y quiero un ácido que cubra todo ese espectro. Entonces, ahí viene la utilización correcta de los peelings químicos. Yo estoy muy de acuerdo que debemos trabajar conjuntamente con las cosmetólogas, las cosmiatras, porque son personas que nos ayudan, ¿no? Y obviamente hay ciertos peelings que pueden estar autorizadas para hacerlos, generalmente los peelings superficiales, que sí se lo puede hacer, porque no hay mucha ciencia en aplicar un ácido que viene generalmente en un líquido y que se coloca sobre el rostro, se espera algunos minutos y se retira el producto. Pero muchas de las veces estos peelings químicos no se hacen con el conocimiento debido, porque en los peelings químicos los factores que tienen que ver uno es el ácido, el tipo de ácido que va a utilizarse y la concentración. Y además de eso, algo muy adicional, es el tiempo que tiene que colocarse, porque hay diferentes y una diversificación, una amplia gama de ácidos, que cada vez salen más ácidos y cada vez uno cree que esos ácidos son la mejor terapia. Fíjense que los ácidos o los peelings químicos son la segunda opción de tratamiento, o sea, no es la primera línea. Claro que se puede ir acompañando el tratamiento en domicilio o en cabina, que se llama, o tratamientos en consultorio agregados a los peelings químicos. Cada qué tiempo se tiene que hacer es un tema muy amplio, porque hay peelings químicos que se pueden utilizar cada tres semanas, hay peelings químicos que se pueden realizar dos o tres veces al año, hay peelings químicos que se pueden hacer una vez al año, pero eso dependerá también de la patología, porque los peelings químicos no solo son para el melasma, no son exclusivos del melasma. Nosotros tenemos otras alteraciones de la piel, como por ejemplo el acné, la rosácea, inclusive que hay peelings que son muy buenos para restaurar o para mejorar, obviamente, la condición del paciente de la piel. Por lo tanto, los peelings químicos, con mucha cautela, hay que saber qué tipo de químico, pero les nombro a algunos, a veces no me gusta nombrar mucho porque empiezan con la anotación y van en la farmacia, como no hay un control exhaustivo para decir, no, esto tiene que ser bajo prescripción, adquieren nomás, o compran por el internet los famosos productos coreanos, que también tienen ácidos, y dicen, doctor, yo ya me apliqué ese ácido, usted me está yendo a aplicar el mismo, pero no se dan cuenta que a veces ese ácido, el que yo voy a aplicar, tiene una mayor concentración que el que viene generalmente en los productos. Por lo tanto, cautela, mucha precaución, porque hemos visto quemaduras con ácidos, que inclusive dejan cicatrices que son cicatrices que no se pueden mejorar, ni así utilicemos la mejor de las tecnologías, como son los láseres de CO2, que son para las cicatrices, esas cicatrices no se van. Y cambiar una mancha que puede tranquilamente ir viendo su mejoría, versus unas cicatrices que son imperdonables, irreversibles, y que no hay nada que hacer en esos pacientes. Perfecto. Es importante también poder conocer esto de los peelings, cómo se lo realiza. Bueno, existen varias líneas que generalmente se utilizan, dependiendo de cada caso. ¿Cuál sería esa primera línea en el caso del melasma para tratar en sí, de forma general, a los pacientes que tienen este tipo de patología? Lo primero y que a veces no les gusta a los pacientes es decir la fotoprotección. A veces dicen, doctor, pero eso ya sé, y usted me vuelve a repetir. Y bueno, lo volveré a repetir las veces que sean necesarias, porque considero que el protector solar va a evitar un sinnúmero de secuelas del mismo melasma. Por lo tanto, peor aún si es que el paciente ya está bajo un tratamiento despigmentante, esto hace que proteja mayormente. Protege el protector solar, como su nombre lo dice, y esa sería la primera línea de tratamiento, seguido de tres o cuatro factores más, que podrían ser, por ejemplo, el uso de la tretinoína, que es muy famosa también, el uso de la hidroquinona, que es otro de los fármacos que también nosotros utilizamos, y a veces combinaciones que generamos, como por ejemplo la solución de Jettner, que fue la persona quien formuló estas sustancias y tuvo bastante mejoría. Por lo tanto, esas terapias, triples terapias o esa combinación de esas sustancias, generalmente iniciamos con esta línea de tratamiento, posteriormente utilizamos algunos peelings químicos, no olvidemos también la aplicación de la tecnología láser, no recomendamos dar un inicio a un láser, que puede ser que elimine la mancha más temprano, pero las recaídas son mayores. Perfecto, entonces ahí vemos cómo se van manejando las líneas de tratamiento, como lo decía también el doctor, es una enfermedad crónica, es decir, tiene tratamiento, pero muchas veces no va a tener cura, por eso también la importancia de la fotoprotección, si vamos a la playa, utilizar el sombrero de a la ancha, porque solemos decir, no, es que yo me cuidé, me protegí, me puse gorra, me puse mi sombrero, me puse protección solar, y por ahí las otras partes del cuerpo, piernas y demás descubiertas, el hecho de estar en arena, el agua del mar, pues va a haber muchas incidencias que van a provocar incluso una exacerbación de síntomas, si no tenemos esa justamente cuidado y protección que son tan importantes. Ahora, doctor, hablando también de los temas del láser, el láser CO2 fraccionado, que hoy lo escuchamos muchísimo como uno de los métodos en varias patologías, pues dermatológicas que se aplican, usted nos decía, no es la primera línea, hay que ir valorando mucho al paciente, viendo cómo va esa atenuación del melasma, y de ahí sí ver si procedemos a realizar justamente este tipo de tratamiento, coméntenos un poquito, doctor, acerca del láser CO2 fraccionado, ¿viene bien para pacientes cómo se lo valora? ¿Qué criterios son importantes previo a la realización del mismo en caso de pacientes que tengan este tipo de patología? Bien, la cuestión de los láseres es un tema muy amplio, así mismo como los peelings químicos. Generalmente, el uso del láser CO2, que es ablativo, quiere decir que destruye, ¿no? Puede destruir ciertas estructuras que no sería la mejor opción en casos de pacientes con melasma. Tenemos alguna variedad de láseres que depende de la longitud de onda y depende de cuánto penetre en la piel y hacia qué objetivo es el que queremos eliminar. Por ejemplo, en este caso, podría ser la hemoglobina o podría ser el pigmento. Entonces, hay dos variedades de láseres que van a ese target, a ese objetivo, para tratar de eliminar y atenuar y mejorar el melasma. Existen láseres, por ejemplo, como el Q-switch, que es una muy buena opción, mejor, a mi modo de ver, y bajo la experiencia que hemos tenido, versus el láser CO2, ¿sí? Inclusive la luz pulsada intensa, que también es otra de las herramientas que nosotros tenemos para poder mejorar esta situación. Nosotros combinamos los tratamientos, que eso es el gol estándar, hablemos así, en el caso de pacientes que tengan un melasma mixto o que tengan un melasma muy recalcitrante, residivante, que ya se hicieron múltiples tratamientos, vamos combinando, ¿no? La terapia en casa, más sesiones de peeling, y cuando hayamos visto alguna mejoría, podemos ir utilizando esta tecnología láser que nos habíamos saltado un poquito de los tipos de melasma, que hay dos tipos de melasma o hay dos objetivos en los cuales tenemos que eliminar estas manchas. Uno es el pigmento, por lo tanto utilizaremos láseres que vayan a ese objetivo, y el otro es el lo vascular, o sea, los vasos. Nosotros debajo de una mancha vamos a tener una red extensa de vasos que tenemos que cerrar esos vasos, cerrar como la llave para que no le alimente a la mancha. Generalmente, muchas personas en el fallo terapéutico es cuando solo tratan el pigmento. Entonces, obviamente, tratan el pigmento, pero no tratan el trasfondo de la mancha, que es lo vascular. Entonces, si nosotros hacemos un tratamiento en la red de vasos que alimenta la mancha, nos va a ir mucho mejor que solo tratar el pigmento. O inclusive, a veces tratan solo la parte vascular y dejan de un lado el pigmento. Entonces, esos dos tipos de melasma, que se escucha mucho de las veces, doctor, ¿qué tipo de melasma tengo? Yo escuché que tengo un melasma vascular y que tengo un melasma pigmentario. Son dos condiciones en las cuales van conjuntamente y ese tratamiento tiene que ser dirigido a esos dos targets. Perfecto. Entonces, ahí nos queda también clarísimo, ¿no? Que existen diversos tipos, que hay que tratarlos como tal de manera mixta, conjunta, para poder tener un éxito en los tratamientos. La radiofrecuencia, por ejemplo, doctor, como otra de las herramientas tecnológicas que vemos en el área dermatológica, ¿funcionan o no en este tipo de pacientes? En este tipo de pacientes, lamentablemente, no funciona. Como digo, las líneas de tratamiento están dirigidas con ácidos, con despigmentantes, con mesoterapia inclusive, que son a través de agujitas que uno va colocando o depositando ciertas sustancias que van generando despigmentación y la utilización de los láseres. Pero la radiofrecuencia no tiene, digamos, su parte científica no generaría una mejoría en la cuestión del melasma. Claro que se escucha, ¿no? Muchísimas de las veces, quiero hacer radiofrecuencia y son tratamientos que no van a tener una buena respuesta. Los láseres sí tienen, también hay múltiples estudios que son serios y que sí se ha visto el cambio, digamos, en el pigmento y en la parte vascular y que son una de las opciones de tratamiento. La colocación de vitaminas C, que muchas veces lo vemos, que se utilizan para atenuar las manchas, para despigmentar la piel, pero también el saber cómo se las utiliza, acudir a un dermatólogo certificado, porque también sabemos de las reacciones adversas que tiene, por ejemplo, si se lo utilizan en el día, va a provocar una pigmentación en la piel. Entonces, quisiera saber, por ejemplo, en el caso de las pacientes con melasma, doctor, ¿podemos aplicar este tipo de vitamina C? ¿Viene bien o no se suele utilizar como parte del tratamiento? Es parte del tratamiento, la vitamina C, la vitamina E, son dos vitaminas que nosotros hemos incorporado en el tratamiento de cada paciente, porque al ser un antioxidante, actúa en una vía de la formación de la melanina, entonces va a cortarla y nos va a generar una mejoría, va a generar una atenuación directa de las manchas, por lo tanto, se puede utilizar en la mañana y se puede utilizar en la noche también, porque a través de la radiación ultravioleta puede activar ciertas componentes de la vitamina C que haga que genere una mayor eficacia en el tratamiento de las manchas, por lo tanto, nosotros sí utilizamos y sí recomendamos la utilización de la vitamina C. ¿El ácido acelaico, por ejemplo, ¿lo utilizamos o no? El ácido acelaico podemos utilizarlo, es un ácido que generalmente viene a una concentración del 20% y que tiene una cierta relación con la hidroquinona, por lo tanto, si hemos utilizado en ciertos pacientes que tienen efectos secundarios con la utilización de la hidroquinona, pues una alternativa podría ser muy bien el ácido acelaico. Sin olvidarnos, por supuesto, el famoso ácido tranexámico que también está de moda pero tiene su fundamento, ¿no? Este es un medicamento que se utiliza en ginecología para evitar los sangrados, pero tiene una cierta utilización en la inhibición justamente de estas cascadas que forman la melanina e impide que se forme más pigmento, por lo tanto, se puede adquirir o se puede prescribir de forma oral, es decir, a través de cápsulas o inclusive por serums o por sueros que se puede uno aplicar y con la absorción de la piel puede tener su efecto en las manchas. ¿El ácido glicólico, doctora, aquí se aplica o no se aplica? El ácido glicólico también aplicamos generalmente en concentraciones del 30 al 50%, el ácido láctico y hay una serie de pules de ácidos, es decir, una combinación de ácidos que uno tranquilamente puede ir combinando para tener una mayor eficacia. ¿La niacinamida podemos utilizarla aquí? La niacinamida también es otro de los factores, parte del tratamiento, no es el pilar fundamental, pero se puede utilizar, generalmente esta sustancia viene en los antiacnéicos, entonces, hay marcas que contienen y que la promocionan muchísimo porque es un derivado de la vitamina B3 y esto hace que también tenga o intervenga en la o impida en la formación de las manchas del melasma. Ahí vemos cada uno de los productos que se pueden utilizar en este tipo de condiciones, por ejemplo, en pacientes que tienen una piel mixta con tendencia a grasa o grasa en sí, el perócido de benzoleo que es uno de los medicamentos que se suelen utilizar, también están dentro de la línea de tratamiento o no del melasma. En la línea del tratamiento no hay ese tipo de tratamiento con el peróxido de benzoleo y generalmente el peróxido de benzoleo es un antiséptico, por eso es que se utiliza o tiene gran utilidad en el acné, no en el melasma. Perfecto, entonces, es importante hablar de cada uno de ellos. Ahora, el tema del uso de los corticoides también, que a veces es muy cuestionado y que quizás algunos pacientes incluso le hacen pues cierta resistencia a este tipo de medicamentos. ¿Qué es lo que podemos decir en cuanto a ellos? ¿Se puede utilizar en el melasma o está contraindicado? Los corticoides hay que diferenciar dos cosas que son muy importantes. Los corticoides orales, es decir, a través de pastillas o comprimidos versus los corticoides tópicos en cremas, pomadas, ungüentos, espumas. Los corticoides tópicos parte de la línea de tratamiento del melasma se incluyen pero a muy bajas concentraciones. Existen, por ejemplo, combinaciones de la hidroquinona, un derivado del ácido retinoico e inclusive un poco de corticoide. ¿Sí? Entonces, esta combinación, el corticoide es un antiinflamatorio, entonces, va a generar un efecto como el que acabo de nombrar y hacer que disminuya un poco la inflamación. Generalmente, los corticoides no se dan más de 10 días, al menos en el tratamiento de ciertas manchas, pero no es la primera línea de tratamiento. Nosotros tenemos que dejar bien en claro que la primera línea de tratamiento es del uso de despigmentantes como la hidroquinona y a veces derivados del ácido retinoico. Perfecto. Es importante también poder conocer esa primera línea de tratamiento, seguir, ser muy disciplinados. Aquí creo que la constancia, disciplina de la piel, la rutina que tenga el paciente, si la paciente se maquilla, no se maquilla. El hecho de lavarnos la cara independientemente o no del maquillaje, en la mañana, en la noche, la rutina de Skincare, bien valorada, bien diseñada, sobre todo porque muchas veces vemos unas rutinas que tienen muchísimos productos, es como una polifarmacia ahí que tenemos todos los productos que incluso algunos no están ni siquiera prescritos para nuestro tipo de piel, sin embargo, lo utilizamos, lo aplicamos y pueden exacerbar otras situaciones, otras condiciones que tenemos como la rosacea, el acné incluso. Entonces, también saber acudir a un profesional que le va a orientar, le va a guiar con los productos necesarios para que usted no gase también una gran cantidad de dinero comprándose un sinnúmero de productos que nos ofrecen mejorías y que realmente no va a ser de esa forma porque es importante también hablar de la adecuada higiene que debemos mantener con nuestra piel, doctor, y aquí en el caso del melasma, cómo se la recomienda realizar, por qué es tan importante cumplir con estas rutinas que si bien es cierto ya se encuentra instaurado en nosotros como mujeres el realizarlo en la mañana, en la noche y cada uno de estos procesos, pero también con los productos que sean de acuerdo a nuestro tipo de piel. Sí, es muy importante el skin care que utilizamos, no solo las mujeres, los varones también lo hacemos, pero no por una condición del melasma, no porque tengamos melasma tenemos que hacer una limpieza, generalmente nosotros recomendamos una o dos veces al día, no la excesiva limpieza porque al generar una excesiva limpieza nosotros estamos estimulando nuestras glándulas y nuestras glándulas sebáceas al ver esa situación de que la persona se limpia cada momento o que empieza a lavarse el rostro cada momento hace que la glándula se crete más grasa, por ejemplo. Entonces, es inteligente nuestra glándula, dice, si es que me están quitando el manto que nos cubre, que nos protege, yo voy a generar una grasa que es parte de la sustancia fundamental de la piel que nosotros llamamos. por lo tanto, este manto tiene que conservarse obviamente con una limpieza que no sea exagerada, sino una limpieza diaria, eso sí, puede ser en la mañana y en la noche o puede ser en la noche. Perfecto. Pero que de que hay que digamos, limpiar el rostro indistintamente de que tengas un melasma o que tenga un acné, una rosácea, hay que lavar. Claro que con los productos que son considerados para las personas que tienen acné, para las personas que tienen melasma, para las personas que tienen rosácea, porque no es lo mismo utilizar un jabón que va a ser abrasivo, que va a disminuir la hipersecreción del sebo en un paciente con una piel intolerante o con rosácea, eso va a empeorar al paciente. Pero como a veces desconocemos de estos temas, lo primero que vemos es en las redes y hablo de redes porque televisión casi ya no vemos mucho pero todo el mundo está en el teléfono viendo qué es lo que sale, qué es lo nuevo y qué es lo que genera. Yo creo que también algo que es muy importante hablar es de los productos coreanos, ¿no? Muchos de ellos son muy buenos, los que son obviamente dermatológicamente testados porque eso vale la pena aclararlo, recalcar, siempre fijarnos en las etiquetas de los productos de esto, ¿no? Y acudir a un profesional certificado para que nos diga si viene bien o mal porque recordemos que los fototipos de piel, sobre todo de las mujeres asiáticas son muy diferentes al de nosotras como latinas, entonces hay que ser también saber qué tipo de productos utilizar y saber que el fototipo de ellas puede tener ciertos beneficios mejores en la piel, que sus pieles son espectaculares y que quizás en nuestro medio no es tan así, el uso de los productos, ¿no? Entonces siempre acudir a una línea de tratamiento con un dermatólogo que le va a indicar los productos que son correctos para su piel sin que gaste cantidades extremas de dinero y sobre todo cuidando de la piel. Ahora doctor, ya para ir culminando con esta importante entrevista, hablar de esas recomendaciones para las personas que tienen melasma, como ya lo decía usted, es una enfermedad crónica que requiere de mucha disciplina, de seguir varias líneas de tratamiento y todo lo demás, pero también de los cuidados que debería tener una persona con melasma, que son tan importantes para que este tipo de patología no se deshacerbe. Bien, yo creo que como un mensaje para todas las personas que sufren de esta condición de la piel, es muy importante que no se desespere. Lo primordial y para el éxito de un tratamiento, hablando desde la parte psicológica y dermatológica, es decir, la parte psicodermatológica, es la no desesperación, es decir, estar tranquilos y saber que están frente a un colega o a una persona que es dermatólogo y que conoce muchísimo de la piel y que ha estudiado ciertas estructuras que pueden desencadenar este tipo de enfermedad y que vamos a obtener el mejor de los tratamientos justamente para cada paciente, es decir, vamos a personalizar este tratamiento conjuntamente con la protección del sol, con el uso de los protectores solares, la utilización de los despigmentantes como repito de forma responsable, evitar la exposición por ejemplo del sol en la playa, inclusive en las montañas porque el índice de radiación es muy elevado y eso puede exacerbar o puede empeorar la patología. Y por último, tener una contención, no solo de parte del médico sino de la familia que eso es muy importante para darle ese soporte al paciente y saber que va a mejorar en ciertos casos también se ha llegado a la totalidad del borramiento o la atenuación de las manchas en donde el paciente cambia su su estatus digamos y mejora drásticamente. Por lo tanto, ese sería mi mensaje que les doy a nuestros amigos para que acudan a un colega certificado o a un dermatólogo certificado y que les sepa guiar y orientar para así evitar la automedicación o la mala utilización de los productos que sí tienen su evidencia científica y que pueden mejorar drásticamente las manchas en el melasma. Claro que sí, la parte social psicológica también del paciente es muy importante en este tipo de condiciones porque aparte de ser un tema dermatológico clínico también es emocional es estético entonces siempre tratarlo como algo multidisciplinario para el abordaje de este tipo de patología. Queremos agradecerle doctor por habernos acompañado en esta tarde siempre es un gusto poder dialogar con usted sobre importantes temas de nuestra piel el órgano más extenso que tenemos y por ende cuidarlo de la manera apropiada. Muchísimas gracias. De esta manera amigos nosotros vamos ya culminando nuestro espacio de salud al día deseándoles un excelente jueves e invitándoles el día de mañana estaremos tratando un tema en el área de la enfermería así que muy pendientes a nuestra programación y por supuesto invitarles también a la emisión estelar de nuestro noticiero donde podrá conocer las últimas noticias en el acontecer local, nacional e internacional con nuestro compañero Andrés Campo Verde a partir de las 18 horas 45 y por supuesto invitarles a estar siempre pendientes de la programación de Academia TV el primer canal de Cuenca que tengan todos ustedes una excelente tarde de Cuenca de Cuenca de Cuenca ¡Suscríbete al canal!